El día en que llegaste a mi corazón Llenaste mi vida de amor y de alegría Plasmaste tu nombre en mi corazón Quitaste el miedo que yo sentía Por eso te amo con el corazón Tú eres todo en mí Porque tú eres todo para mí Yo qué haría sin ti Mi corazón y mi alma es tuyo Mi vida también Sé que mi vida no tiene sentido Sin que tú estés conmigo El día en que llegaste a mi corazón Llenaste mi vida de amor y de alegría Plasmaste tu nombre en mi corazón Quitaste el miedo que yo sentía Por eso te amo con el corazón Tú eres todo en mí Porque tú eres todo para mí Yo qué haría sin ti Mi corazón y mi alma es tuyo Mi vida también Sé que mi vida no tiene sentido Sin que tú estés conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.